Y frente al ruido político y los argumentos de su inutilidad en Euskadi, nos encaminamos a cotas desconocidas en la contratación indefinida. Las mejores noticias han llegado siempre de la mano del impulso público y del acuerdo entre gobiernos y los agentes sociales. Conviene que esto nadie lo olvide. Hoy, que vivimos nuevas incertidumbres para nuestra economía y para el empleo, merece la pena reivindicar de nuevo el consenso.